Con un repunte en las exportaciones pesqueras se inició el año 2012, así lo informó el Instituto de Fomento Pesquero IFOP, que en su estadística de enero señala que las ventas de pesca y acuicultura crecieron un 3,6% respecto de igual mes del año anterior. Los envíos generaron retornos por 483 millones de dólares, con primacía de los productos congelados que ocuparon un 66,6% del total. Destaca la venta de filete congelado de jibia, que totalizó 2.613 toneladas exportadas. Le siguen en orden de importancia los productos fresco-refrigerados, que representaron un 13,7%, las harinas con un 7,5% y los ahumados con un 2,2%. ¿Y qué le parece esta noticia de la pesca y la acuicultura? Siguen aumentando las ventas porque han caído las capturas y este producto que antes era tan extraño, filete de jibia, producto estrella que se exporta. Bueno, yo creo a ti que la clave es el tema de pesca. Si queremos sobrevivir como empresa que exporta peces, pescado, productos del mar, primero la acuicultura, ser capaces de criar, porque la pesca va a ir cayendo cada vez más. Y dos, incorporar valor. Y en ese incorporar valor está todo el tema de la innovación, algo que no se consideraba como la jibia, hoy día se considera. Y yo agregaría un tercer factor, ser capaces de llegar a acuerdos. Si no somos capaces de llegar a acuerdos en la nueva ley de pesca, probablemente el sector se va a ver bien afectado. ¡Gracias!